Sobre información Vivimos en la era de la información. Hoy en día, toda la información está disponible para nosotros con un solo clic. Tanto buena como mala, fiable y no tan fiable. Incluso cuando es buena, no se puede absorber toda de una sola vez, y a veces puede llegar a desbordar nuestras mentes. Las noticias, las redes sociales, las publicaciones en blogs e incluso las interacciones del día a día pueden llenar nuestra cabeza de información. De la cual, ¿alguna vez te has preguntado cuánto nos es realmente necesario? De hecho, ¿alguna vez te has preguntado cuántas cosas te piden que hagas en un día? ¿Cuántas cosas te sientes medio forzado a hacer, aunque no hayan sido ni idea tuya, que al final no consideras tan necesarias? Déjame explicarte la historia de Katy. Katy es madre soltera, de dos niños hermosos. Marc y Mateo. Trabaja en una empresa de moda como contable. Por la mañana tiene que levantarse a las seis. Hacer el desayuno para los chicos, sin olvidar hacerlo también para ella. Vestirse, coger el coche... Ahora se da cuenta de que la puerta del coche está rota. Bueno, se enfada un poco, pero el día continúa. Ahora tiene que recordar que hay que llevar el coche a reparar. Luego recuerda que hay una cena familiar y que tiene que hacer las compras para ese día, y prepararse para tener tiempo suficiente para cocinar el plato favorito de su madre. Tiene que ir a las oficinas de la empresa. Allí, ella tiene sus propias batallas con todas las tareas de trabajo. Hace uso de una pequeña libreta para anotar sus tareas, pero a veces en las reuniones y en las decisiones espontáneas, las cosas se memorizan con la esperanza de que sean recordadas cuando sea necesario. Durante la hora del almuerzo, recuerda que tiene que hacer la burocracia extra que le quedó con respecto a la casa. Luego regresar al trabajo, esperar hasta que los niños terminan la escuela. Necesita recogerlos y llevarlos a sus respectivas actividades. Uno hace karate y el otro juega al fútbol. Así que tiene que acordarse de hacer dos bolsas diferentes. Una de ellas contiene un cinturón, un kimono, una toalla y artículos de aseo para la ducha. Por supuesto, el kimono tiene que estar recién lavado. Y adivina quién tiene que hacer eso. Una tarea adicional para recordar. Además de llevar los zapatos de fútbol para la bolsa de fútbol y cuidar el resto de la equipación. Después, llega a casa y todavía hay mil cosas por hacer. Y mil más que ni siquiera recuerda en ese momento. Se siente abrumada. Ella es fuerte. Aunque a veces el sentimiento puede ser de dejarlo todo y echarse a llorar. Es demasiado. Incluso si no estás en la situación de Katy, estoy seguro de que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con ella hasta cierto punto. ¿Cuánto de esto te suena familiar? ¿Conoces a esas personas que siempre parecen recordarlo todo? Sí, puede haber personas que tengan más facilidad para recordar, pero eventualmente ese espacio empieza a convertirse en estrés y falta de concentración, degradando su productividad. Entonces, ¿cómo solucionarlo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué hacen esas personas? La solución es sencilla. Como hizo Katy con su trabajo. Haz una lista. Va a ser una lista desordenada de tareas que se irán apuntando a medida que vayan llegando. No importa si son tareas pequeñas, tareas grandes, si están definidas o no. Su propósito principal es permitir que tu pente se vacíe de recordatorios. Sabes que los tienes en tu lista. Para que puedas concentrarte en cosas más importantes. El ejercicio para este punto es hacer una lista y mantener una lista durante un día entero. Cada tarea que encuentres, escríbela allí. Entonces ven, cópiala aquí y cuéntanos cómo fue. ¡Suscríbete al canal!